Ahora en la computadora estás grabando, te saldrá un casillero y tú le das ahí ya. Sí, sí, sí. Entonces, acompañamiento en dos. Bajo, estos son los dos bajos. Sí. Y estos tres deditos, primera, la prima, que se le llama la prima, la segunda y la tercera cuerda. Pues vamos. Me logro mal que me asora, porque voy a enloquecer. Y ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. ¿Ves los bajos? El bajo de sol séptima, que es la sexta cuerda. El bajo de do, que es la quinta. El bajo de la, la cuerda de la, que también es la quinta. La quinta cuerda es el bajo de do y de la. Sí. El bajo de re, que está aquí abajo, es esta cuerda. La cuarta. La cuarta. El bajo de re. Y el bajo de sol es la primera. Y el ritmo hace siempre lo mismo, ¿no? Sí, el ritmo. Ya, 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 ya. Entonces, lo puedo acompañar así. ¿No? Tirando de la cuerda, a lo bajo, que queda más limpio, más elegante. O puedo hacer... Y bueno, eso una vez que controlaremos un poquito, pues ya... Ya haremos que... Ya, ya, ya. Pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo, o sea. El caso se hace en los cuatro tiempos. Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, claro. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Vale, ya con esto, con esto grabado de maravilla, ya me apaño. Ahora me falta practicar a mí, claro. Cada acorde tiene su bajo, ¿eh? Los acordes de sol, cuando el dedo pulsa una cuerda aquí arriba... Sí. Cualquier acorde que pulsa una cuerda aquí arriba, es porque ahí está el bajo. Ya, ya, sí, sí, eso sí, sí. Si es lo, pues aquí abajo. Si es la, el bajo de la también es la quinta cuerda, que es el re. ¿No acuerdas que está por aquí abajo? Pues ya es la... La cuarta. ...bajo de re, que precisamente esta cuerda al aire es re. Sí, ya, 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 sí, vale. Entonces, lo que es el ritmo bolero siempre, despacito. Relote tu camino. ¿Eh? Debajo de mi. Sí, sí. ¿Recuerdas? Y ya, 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 ya. No, ya, ya. Bien, estos dos. De seguintos. Porque mi vida es la mala. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Lo bajo ahí, cuando se mantiene un acorde más de un compás, luego allá, puedes pulsar los dos bajos. Cuando cada acorde es un solo compás, un solo bajo por cada acorde. Si te mantengo en la. Si hay un compás largo de un mismo acorde solo, te mantienes con los dos bajos. Y un solo compás, compamos por cada acorde. Ya te digo ahí, manera de tirarte los dedos para arriba, o rasguear un poquito. O tres veces para abajo. Así que era muy bonito también. Pero también tener la habilidad de usar el bajo, cuando tienes la mariquí. Se entiende que cuando hay más de una persona, pues el que toca el bajo hace los bajos. El que toca la guitarra, pues. Ya, ya. Fraquea y listo. Pero al estar tú solo, pues es más interesante, que suene todo más limpio y más completito, que puedes sacarle partido a los bajos y al raqueo. O tres, como digo, es que hay raqueo tres veces así. O tres veces para arriba. Equivale el mismo tiempo, ¿eh? Sí. En vez de meter tres rasgueos, meto dos. El caso es marcar los cuatro tiempos bien. El mismo compás, pero es como más estresado, ¿no? Meter los tres. Ya. Más agobiante. Entonces, dejo más respiro tocando dos. Pero como no se trata de que la guitarra tenga tanto protagonismo, sino que sea un mero acompañamiento, el protagonismo debe ser tú cantando. La guitarra, la más mínima expresión, lo más desnudo, lo más simple, lo más... Incluso pide arpegiando. Hay maneras de hacer. Sí, sí, sí. Arpegiando, que queda más limpio, más desnudo, más íntimo, más... O chan, 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 si va acompañado de dos, o un bajista y un percusión, o rellena más. Pero para ti solo, para tocar tú solo, para mí solo. te defiendes limpio, elegante, y le da más protagonismo a tu voz, a cantar. Tienes que estar pendiente de la guitarra. Vale, bueno. Siempre con cualquier acorde, cualquier... Siempre... Puedes practicar la manita derecha, siempre con cualquier acorde, o con la canción en sí. Te coges la canción, que la tiene aquí. Sí. Practica los acordes, todo, sub bajo, sub bajo de mi, pero un sí. Prácticamente todos los boleros, allá se va. Este es el ritmo básico, genial, que va a parar. Y ya cada bolero, pues lo que traiga, sus compases, ¿no? Igual que este en reloj, es muy... Son cuatro acordes, en el bucle, dando vueltas, en el mismo compás. Es muy mecánico, siempre igual, ¿no? Hay boleros, por ejemplo, si tú me dices fin, si tú me dices fin, no dejo por, si tú me dices fin, se mantiene el acorde, doble compás. O sea, se mantiene el reloj, y ya, pues, echa mano de los dos bajos. Si tú me dices fin, lo dejo todo, si tú me dices fin, será todo para ti, mis momentos más ocultos, también te gustaré. Lo acorda, se mantiene el doble de tiempo, el doble compás, que con el reloj. no es lo normal que la suena, lo esencial es, que le coja el compás, este y ya está, con el acorde que quiere, luego ya, cada canción, cada su acorde. Bueno, fenómeno, Diego, luego, como me lo has dejado grabado, ya tengo trabajillo para esta tarde. Y te lo mando ahí a, a tu correo, ¿vale? Por favor, sí. Te lo mando ahora a mi tico. Ya pará.